¿Cómo traer a la vida estas innovaciones, estas ideas que tienen instituciones o ciudadanas? USID tiene bastante experiencia haciendo lo que se llama challenges, coger ideas innovativas para un reto específico. Por ejemplo, hace unos años pusimos un challenge para cómo combatir la Zika en Latinoamérica y Caribe. Un equipo de Tanzania tenía una idea, inventaron una chancleta que cuando pisa con la chancleta salen unos químicos para combatir los mosquitos. Es decir, las ideas pueden venir por todos lados. La crisis que estamos habiendo por parte de Maduro, la crisis venezolana, no solamente está en contenido adentro de Venezuela, pero en la región entera. Entonces, lo que tenemos con este challenge es, por diseño, una falta de enfoque. Hay tantos aspectos de cómo mejorar las vidas de los venezolanos adentro de Venezuela y fuera de los venezolanos. Entonces, las llamadas son de ideas, cualquier idea que puede mejorar la situación. ¿Creen que dentro de Venezuela se pueda dar este aporte? Hemos visto cómo la ayuda humanitaria no ha entrado. Quizás se va a enfocar un poco más en lo que sería la diáspora venezolana en las comunidades fuera. USAID tiene décadas de experiencia trabajando en lugares abiertos y otros lugares no abiertos. Entonces, si vemos ideas de cómo mejorar las vidas dentro de Venezuela, vamos a hacer un análisis a ver cómo podemos, si podemos hacer esas soluciones. También quería que nos comentara usted la participación del Banco Interamericano de Desarrollo en esta importante iniciativa. Sí, para el BID, que lleva 60 años en la región, pues con la misión de mejorar vidas al enfrentarse con lo que es la crisis migratoria más grande en el hemisferio occidental, pues hemos puesto todo nuestro esfuerzo detrás. Por un lado, hay una iniciativa que es general para todo lo que son las corrientes migratorias en América Latina y Caribe, que es una facilidad de 100 millones de dólares de aportes del BID y de otros. Pero hoy lo que anunciamos es una herramienta complementaria a esto, que es para brindar específicamente ayuda a lo que es la comunidad venezolana y las comunidades que los acogen en nueve países en toda la región. Entonces, el aporte que le queremos hacer, en particular desde el laboratorio de innovación del grupo BID, que se llama BID Lab, antes el fondo multilateral de inversiones, es que queremos poner sobre la mesa todas nuestras conexiones y el conocimiento y el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo con emprendedores, con innovación, para poder conectarlo y traer estas soluciones como parte del desafío. Bueno, invitamos a todo tipo de socios privados y públicos que se quieran sumar para ser parte de esta iniciativa y para desarrollar la serie. Finalmente, ¿cómo es el tema del financiamiento? ¿Privados pueden participar a través del Banco Interamericano de Desarrollo? Coméntenos un poco de dónde vienen los recursos. Sí, arrancamos con 13 millones y medio de dólares, que son recursos de USAID y del grupo BID y podríamos ampliarlo con los aportes de otros socios. Entonces, pueden vincularse, hay diferentes maneras de vincularse, vincularse con aportes financieros y un rol asociativo, o pueden invulcularse con un aporte, además, con aportes operativos en el terreno. Entonces, invitamos a corporaciones, a fundaciones, etcétera, a que se acerquen y pueden contar con nosotros para diseñar la mejor manera en la que puedan estar involucrados. Vale la pena saber que hay cuatro niveles de premios, dependiendo de la madurez de la idea que viene. Y también un sistema abierto. No estamos empezando esto con un número fijo de premios que van a estar ahí. Si continuamos recibiendo ideas buenas, vamos a continuar con los premios. ¿Cómo cuánto podrían ser esos premios? ¿Entre cuánto y cuánto? Bueno, estamos en el primer nivel con una idea que no tiene bastante madurez, hasta 25 mil dólares. Y las ideas de nivel cuatro, que ya están listos para hacer un efecto comercial, un millón y medio. Son las declaraciones, entonces, de John Barza, quien es el representante del USID y también de los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo. ¡Gracias!